En la Iglesia Evangélica Rosa de Sarón, del Cantón Potrero adentro del municipio de San Simón, sujetos desconocidos entraron a las instalaciones para robar los instrumentos musicales y los dejaron completamente vacíos. Un nuevo acto delictivo sucedió nuevamente. Esta vez llegó hasta las instalaciones de la Iglesia Evangélica Rosa de Sarón, en donde a amanecer miércoles en la mañana se dieron cuenta que les robaron todos los instrumentos valorados en 6 mil dólares. Fue el martes para amanecer, el miércoles, el que era ayer. Se los hurtaron, se los robaron, ¿verdad?, los aparatos de sonido, todos los aparatos, utensilios, hasta sillas, todos se llevaron. ¿El valor más o menos? Está valorado la consola y micrófonos que se llevaron en quizás unos 6 mil dólares. Entre las cosas que robaron fueron equipos de sonidos. Pianos, bajos, entre otras cosas. Las autoridades se hicieron presente al lugar para hacer la debida inspección. Bueno, ellos manifestaban de que, dijeron a los hermanos de que podían seguir adelante, pues, lo único que ellos se cortaron, mordió, de que esto va a lo largo, le digo. Y como son cosas, pues, de que hoy en el tiempo que estamos hay quienes tienen moral de la vida, o miedo. Entonces, pues, sentimos muy triste la cosa para nosotros, en vez de que quedaron sin ningún instrumento. Los instrumentos empezamos con la batería, quedó mucha la batería. Se llevaron el bombo grande, lo llevaron el piano, y el bajo eléctrico, y la consola, y la guitarra. Todos, pues, los cargaron, se lo llevaron. Las cuatro bocinas, bocinas así, grandes. Eran grandes las bocinas. Ya se fueron, pues. De esta manera, manifiestan que de ahora en adelante, las instalaciones de la iglesia mantendrán un estricto cuidado, para que no vuelva a suceder este tipo de actos, que va en contra de la voluntad de Dios. Esa es la idea, primeramente Dios, que Dios los ayudará, y ojalá ustedes, pues, los echen a mano, porque yo sé que tenemos que dar pasos adelante por motivos de lo económico. Los hemos quedado sin dinero, hemos trabajado duramente, mis hermanos han hecho actividades, de andar vendiendo pancitos, comida, todas, tamalitos, y ese fue un sudor de nosotros, todos, de la iglesia. Ese sudor, pues, es que se los han robado. No a nosotros, sino al Ser Supremo que está en el cielo, que es mi Señor, que es el que maneja todo. Nosotros las cosas, pues, posiblemente, salimos dejados a nombre de mi Dios eterno, que Él va a poner mano. Nosotros no ponemos mano como autoridad, porque la autoridad de todos nosotros es el Señor, de toda la tierra, todo el universo. Él es de todos, pues. Nosotros, sin Él somos nada. Ese aire puro por el Señor lo tenemos, la comida, todo, la agua que tomamos, todo eso. El Señor da todo, nos da vida y nos da salud. Así es porque a veces uno no piensa lo que va a pasar. Uno ve el día de mañana, el día de mañana uno no lo sabe. Dios, solo Dios sabe la vida de cada uno, porque nos tiene que contar los pasos. Ellos se sienten tristes por lo sucedido, ya que saben el esfuerzo que han realizado para tener una iglesia con equipos altamente capacitados. Es una tristeza para nuestra iglesia, Rosa de Sarón. No sabíamos qué iba a pasar acá, pues. Lo dejaron limpiamente, sin nada. Solo con las sillas, ¿sí? Quedó. Esta iglesia se encontró trigo como cuando sale un ser humano de casa. Con tristeza. Este tipo de acción es sin duda que deja triste a los corazones de los cristianos. Y la invitación está hecha para que aquellos de buen corazón que quieran ayudar a reponer los instrumentos, sea bienvenido. Con imágenes de Melanie Paz, informó para EMAX TV Noticias, Raúl Prudencio.